Hola amigos del canal Random, como todos los sábados 14 hemos preparado un vídeo de la saga de Viernes 13 y la película elegida fue... Viernes 13, cuarta parte, capítulo final. Mucho capítulo final, pero luego vinieron un montón de películas más, ¿eh? ¡Dentro vídeo! Comenzamos reciclando metraje con un resumen random de las tres primeras películas para ponernos en antecedentes. Por cierto, si aún no visteis los anteriores vídeos de errores, pausad el vídeo y pinchad aquí. La policía ha llegado al lugar de los asesinatos de la tercera película y meten las pruebas en bolsas. ¡Hombre, no sé! Está bien que metan la hoja del hacha en una bolsa. Pero, ¿por qué agarrarla del mango? ¿Qué pasa con las huellas, zeneques? Llega la ambulancia y se llevan el cuerpo de Jason al hospital. Allí vemos que en un plano tiene una correa junto a los pies y luego está mucho más arriba. Además, vemos que la enfermera está más atrás que antes. Pero en realidad lo que ocurre con la camilla es que en el primer plano está Jason y en el siguiente está el cámara. Ya que esto que vemos cubierto con una sábana son sus pies. ¡Horror! ¡Épico! Axel está con una enfermera viendo a... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa canal random! La enfermera se va enfadada y Alex guarda el cuerpo de Jason. Pero se deja la puerta abierta. Y claro, lo matan. ¡Aaaaaaah! Aunque esto es muy extraño. ¿Cómo consiguió salir de ahí sin hacer ningún tipo de ruido? O mejor aún, ¿por qué en un plano el más cachapas agarra a Jason del codo y en el siguiente de la muñeca? Bah, da igual. Al día siguiente Tommy está pasando el rato con un juego de naves, que por si no lo sabéis, se llama Saxon. ¡Datos viejunos! Mientras el niño habla con su madre acerca de los chavales que llegarán a la cabaña de al lado, vemos que el bol de frutas ha girado. O eso o han desaparecido manzanas porque alguien tenía hambre. Los adolescentes, que pronto morirán, van por la carretera y uno de ellos se quita sus gafas de sol. Aunque vemos que vuelve a llevar las puestas, pero cuando vuelven a enfocarle, no. Parece que se han perdido y se paran justamente delante de la tumba de la madre de Jason. ¡Vaya hombre! ¡Qué casualidad! Y de camino muere una zampa plátanos. Los chavales han llegado y mantienen conversaciones de relleno que no le importan a nadie. Tommy intenta dormir, pero ve a su nueva vecina quitándose la ropa y el chaval se emociona, pero le interrumpe la madre y baja la persiana. Aunque me resulta raro que el niño pueda ver algo con esas cortinas por medio y teniendo en cuenta lo lejos que está la cabaña. Pero más raro aún es el cambio de posición en cada plano. En fin, que la madre se va y Tommy se queda sin abrillantar el periscopio. Al día siguiente, la muchachada se va de excursión al lago, pero de camino se encuentran con dos chicas. Las chavalas les dicen que también van para allá. ¡Pero vamos a ver! ¿Entonces por qué ibais en sentido contrario? Total, que se van con ellos y Sarah regresa para buscar el coche. Por cierto, ¿la idea es crear el coche por este camino donde hay troncos por medio? Los adolescentes se divierten, aunque creen que será mejor si se quitan la ropa. ¿Por qué? Pues porque es su cultura y hay que respetarla. Tommy corre desesperado para ver si consigue ver algún pechote, pero su hermana se lo lleva de allí y se dirigen de vuelta a la casa. Por cierto, ¿en qué momento se ensució la matrícula del coche? Sam intenta convencer a Sarah para que se bañe. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Sam está agarrada con las manos, pero al cambio de plano tiene los brazos sobre el muelle de madera. ¡Realismo! Sam se sumerge y Sarah comienza a buscarla, o quizás esté buscando su mochila porque ha desaparecido. Tris y Tommy se encuentran con Rob, un excursionista que les ayuda a hacer arrancar el coche, y como agradecimiento lo llevan en el vehículo, el cual ahora vuelve a tener la matrícula limpia. Por algún motivo, Tommy lleva a Rob a su cuarto y le enseña las máscaras y accesorios que construyó él mismo, aunque Rob no le explica al niño dónde está su mochila. ¡Eh, canal random, no sabes nada! ¡La habrá dejado dentro del coche para no ir cargado! ¿Entonces por qué lleva un petate al entrar en la casa? ¿Eh, listo? Crispin Glover hace subir el contador de vergüenza ajena cuando se pone a bailar con una chica. ¡Hay que pegar, que pegar, que pegar, que pegar! ¡Vamos, diez minutos, dos! Mientras tanto, Rob sale de la casa con Tris con... ¡Con la mochila! También podemos ver que lleva el petate, el cual está medio vacío. Sam está enfadada porque tiene intentado levantarle al novio, así que se va de allí y nada hasta un bote hinchable. Jason sale del agua y le clava un cuchillo que atraviesa el bote. Luego llega Paul, que nada hasta el bote... ¡En tiempo real! ¡En tiempo real! Y una pregunta. Si Jason atravesó el bote hinchable, ¿no debería estar desinflado? ¿Vosotros qué pensáis? ¡Vos soy Karatatris! ¡Eso es! Hay botes que tienen varias cámaras de aire independientes. Es por ello que este no se ha desinflado. ¡Datos viejunos! Tras ver el cadáver de su novia, Paul sale huyendo y Jason le deja sin pirindolos. ¡Hala! ¡Vasectomía gratis! Rob oyó el grito y sale a investigar armado con un machete, y al regresar a su tienda descubre que le han destrozado el rifle. ¿Pero este tío quién es? Antes vimos que llevaba un cuchillo, además tiene un machete y un rifle. Tina está con Crispin Glover... Blanqueando la chimenea, ¿eh? Así que su hermana se va y lleva un impermeable que no sabemos de dónde ha sacado, pero Jason la mata. Tris y Tommy llegan a su casa, pero no encuentran a la madre, así que la chica va a buscarla sin linterna ni paraguas a pesar de la tormenta. Tris se mete en la tienda de Rob. ¿Ya te cansaste de buscar a tu madre? Crispin Glover ha mojado y presume ante su amigo Ted. Pero ya sabéis, quien tiene seso, muere. Tina mira por la ventana y ve que la bicicleta de su hermana sigue ahí, pero aparece Jason para enseñarle a la chavala a volar. Podemos observar que la especialista lleva puesta unas mallas para no cortarse con los cristales. A todo esto, volvemos a ver a Jason en la cocina. Y digo yo, ¿ha matado a Crispin Glover? ¿Se ha ido fuera? ¿Ha ido trepando hacia la ventana? ¿Ha matado a Tina? ¿Y luego ha vuelto a la cocina? ¡No tiene sentido! ¡Han montado la película mal! Rob le cuenta a Tris que a su hermana lo mató Jason y que está buscándolo para vengarse. ¡Vaya! ¿Y la policía dónde está? ¿No investiga el caso? Pero bueno, volvamos a la casa, donde Jason mata a Ted, o mejor dicho, a un muñeco. Luego mata a Doug, que cambia de peinado según el plano. Sarah se encuentra un cadáver en la ducha y sale corriendo, pero la puerta está cerrada y al intentar abrirla se lleva un hachazo. Tommy escucha que alguien intenta abrir la puerta. Resulta que Rob la destroza para pasar y le dicen al niño que se van a la otra cabaña y que cierre la puerta. ¿Pero qué puerta va a cerrar? ¡Si la acabáis de destrozar! Al llegar a la cabaña, el perro sube por las escaleras e incomprensiblemente salta por la ventana. Y no, amigo hater, no lo han lanzado. Se ve claramente que salta. Además, Jason está en el sótano y se carga a Rob. La chica huye y empieza a encontrarse con cadáveres. Pero, ¿cuándo los han dejado ahí? Recordemos que Jason estaba esperando a la pareja en el sótano. En fin, consigue salir por una ventana y regresa con su hermano. El cadáver de Rob entra volando por la ventana y Jason agarra a Tommy, pero Trish convence al asesino para que lo suelte. Por cierto, ¿qué pasó con la pintura de su máscara? El pellizca bombillas este rompe la puerta a pesar de haber dos ventanales destrozados por los que podría haber pasado. ¡Pensar! ¡Va! ¿Para qué? Jason lanza el martillo, el cual se queda pegado a la pared. ¿Por qué? Pues porque justo antes podemos ver un cable que tira de él. ¡Error, chepucero! Trish y Tommy se esconden en el cuarto del niño para regalarnos una... ¡CADENA de errores! Mueven un mueble para atrapar la puerta y se cae un muñeco. Pero vemos que ahora el muñeco está de nuevo en el mueble. Tommy está asustado y se agarra a una silla. Pero ahora la silla está en el suelo. Jason golpea una máscara al romper la puerta. Pero ahora la máscara está quieta y al cambio de plano está girando. Trish agarra un televisor y derriba una lámpara. Pero tras estamparle el televisor al calvo malvado la lámpara está levantada. También vemos que al darle en la cabeza la puerta estaba abierta. Pero ahora está cerrada, nadie sabe por qué. Es un misterio. Muy misterioso. Trish huye del calvo malvado, el cual vuelve a tener pintura en la máscara, pero segundos después desaparece nuevamente. La especialista sale por una ventana y volvemos a ver el traje de protección que llevaba Tina cuando le enseñaron a volar. Tommy se está caracterizando como Jason a partir de unos recortes que encontró en el pétate de Rob. Mientras tanto, Trish le planta cara al calvo malvado, pero sale mal. Tommy distrae al asesino con su cosplay de Jason, momento que aprovecha su hermana para darle un machetazo arrancándole la máscara. Aunque vemos que en un plano sostiene el arma con las dos manos, pero al siguiente con solo una. Podemos ver la cara de Jason totalmente deformada y comprobamos que los ojos son distintos a los que vimos cuando llevaba la máscara. Total, el niño le da un machetazo y le entra locura espontánea a... pues porque sí, porque es gratis. Al final, Trish habla con el sheriff y el doctor y les pide ver a su hermano. Así que se abrazan y Tommy pone cara de malo. Fin. Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis.